Bueno, digo, al culo la bronca que debe de tener, ¿no? Porque no te deja celebrar el punto, ¿no? Sí, la verdad que mucha bronca porque hicimos un sacrificio enorme con dos jugadores menos y cuando el partido ya estaba controlado y a lo mejor de esos tres minutos que adicionó me pareció un medio injusto y que el empate sobre el final, mucho más bronca. Entraste y le diste a la gente lo que quería, digo, sangre, sacrificio, ni hablar del gol. Sí, más allá de que lo que la gente quería, era lo que quería para mí, para volver a tomar confianza, para estar bien, vine para... para sumar y para poder volver a jugar y bueno, ahorita Cali confió en mí y gracias a Diego le respondí. ¿Te vas muy preocupado, Diego? ¿Te vas dolido? Y cada vez que pasan los partidos y no logramos lo que queremos, me veo un poco preocupado, pero bueno, hay que trabajar porque la actitud que demostramos hoy fue muy buena. ¿Vos necesitabas esto en lo personal? Sí, en lo personal sí, porque vengo laburando hace mucho tiempo y venía relegado en el banco y que bueno, a nadie le gusta estar ahí y bueno, hoy creo que me voy con un desagüeo enorme.